Gracias, presidenta. Buenas tardes. ¿Ha analizado la Junta de Castilla y León las consecuencias que tendrá la no convocatoria de oposiciones de profesores de secundaria en este año? Para contestar, tiene la palabra el consejero de Educación. Señoría, con su permiso. Presidenta, ¿puedo? Sí, señoría, la pregunta que yo tenía era en qué fecha tiene prevista la Junta de Castilla y León. No es exactamente la misma pregunta. Pero, bueno, seguramente ahora usted me proporcionará ese análisis, o sea, que estoy deseando escucharle. Para un turno de réplica, tiene la palabra el señor Guerrero Arroyo. Señor consejero, es evidente que la pregunta se tiene que cambiar porque usted ya contestó ayer a la misma. Entonces, lógicamente, nosotros nos tenemos que adaptar. Pero, mire, es evidente que desde hace meses han buscado todo tipo de excusas para no convocar las oposiciones. Y lo han dicho, no va a haber. Y es evidente también que en la Consejería de Educación también sigue siendo prioridad mantener los recortes por encima de las necesidades objetivas que tiene el propio sistema educativo en Castilla y León. Otras comunidades han hecho los deberes. Es el caso de Extremadura, que han aprobado sus presupuestos en tiempo y forma y ya están, desde hace un par de semanas, convocándolos o preparándolos tribunales de oposición. Por lo tanto, el que quiere y el que puede lo hace. Y en Castilla y León ustedes no han querido. Es voluntad política o falta de voluntad política en definitiva. Nosotros consideramos que es lamentable que no se convoquen las oposiciones por varias razones. En primer lugar, porque al 2018 que nos mandan se va a producir que en ocho años solamente se haya convocado una vez oposiciones de secundaria. No hay precedentes para esa situación. En segundo lugar, porque se está produciendo un envejecimiento bastante acelerado de los claustros de los institutos. Según un reciente estudio de UGT, Castilla y León es una de las comunidades donde el envejecimiento del profesorado en secundaria es mucho más acusado. En el año 2014, esos datos nos dicen que el 43% de los profesores tenían más de 50 años, 10.000 sobre 25.000. Y menos de un 2% tenían menos de 30 años, unos 1.200 profesores de los 25.000 que hay en secundaria en Castilla y León. Y es una tendencia al alza y es consecuencia directa de los recortes y de la no reposición de vacantes. Esto está provocando que vayan a faltar profesores claramente a muy corto plazo porque se van acumulando las jubilaciones. Y esto lo vemos claramente en los institutos de curso en curso. Ya hay profesores que es muy difícil de dotar al principio de los años escolares. Latín este año ha habido muchos problemas. Música también, algunas especialidades de formación profesional. Y, mire, y en tercer lugar, otra de las razones por las que tendemos que sí que hay que convocar sus oposiciones es que la no convocatoria, la decisión que ustedes han adoptado, lo que significa es una nueva afrenta a los profesores interinos, que son el 21% del total y a todos aquellos graduados y licenciados que llevan años esperando una oportunidad para iniciar su vida laboral en la docencia. Creemos que es suficiente ya el castigo y discriminación que ha hecho el Partido Popular con los recortes a sus derechos, sometiéndoles hasta ahora claramente a una serie de pérdida de derechos que hemos tenido o que tienen la inmensa mayoría de los trabajadores, por ejemplo, el no tener derecho a vacaciones retribuidas. La mayoría de las comunidades autónomas ya están eliminando ese recorte. No así en Castilla y León, por decisión todavía de ustedes, que lo pueden hacer. Este grupo tiene una proposición no de ley presentada hace casi un año en la que exigimos la retirada de ese castigo a los profesores interinos. Exigimos la reposición, por lo tanto, de ese derecho. Como también exigimos que se acabe con el abuso que creemos que se está cometiendo con los contratos a tiempo parcial o a media jornada. Señor Guerrero, tiene que terminar. Brevemente, presidenta. En la que creemos que se está cayendo en la precariedad claramente. Mire, para terminar, si ustedes no convocan oposiciones, por lo menos hágan hoy el compromiso aquí en este pleno, ante todos los profesores interinos, de retirar esa discriminación de no poder cobrar en vacaciones. Por lo menos que se vayan con esa satisfacción una parte del colectivo. Nada más. Muchas gracias. Gracias. Para un turno de dúplica, el Consejo de Educación tiene la palabra. Con la venia, señora presidenta. Muchas gracias por el tono de su pregunta. Y comparto algunas de las preocupaciones sobre nuestro claustro. Y, efectivamente, no nos satisface tener un porcentaje de profesores interinos tan alto. Y, de hecho, por eso, esta comunidad autónoma y el presidente han abanderado la lucha contra la tasa de reposición en toda España de una manera muy enérgica. Vamos a ver. ¿Saben ustedes que no hay convocatoria de oposiciones para este año porque no tenemos en la comunidad autónoma oferta pública de empleo? Y no tenemos oferta pública de empleo porque no tenemos ley de presupuestos de la comunidad. Y no tenemos ley de presupuestos de la comunidad porque no tenemos ley de presupuestos del Estado. Y no tenemos ley de presupuestos del Estado porque, a pesar de que las elecciones generales fueron en junio, diversos grupos políticos en el ámbito estatal ni lograron formar gobierno ni dejaron ni permitieron que la lista más votada lo formara durante tantos meses. Ustedes, esto es lo que yo llamo la paradoja Bosuet. Bueno, por supuesto, una parte de ustedes, no todos. Por fortuna, hay una parte del SUE bastante sensata. Dice Bosuet, Dios se ríe de los hombres que se quejan de las consecuencias y, en cambio, consienten las causas. Ustedes mismos, no usted, que es un docente y, por tanto, de esta comunidad y es una persona cabal, pero una parte de su grupo y de otros han contribuido a esto. Sí, hay otras comunidades autónomas que tienen leyes de presupuestos y, por tanto, han sacado la oferta pública de empleo. Pero en silencio, señorías. La tasa de reposición es normativa básica estatal y solo puede aparecer en la Ley de Presupuestos Generales del Estado. Por lo tanto, muchas de estas leyes y ofertas públicas han condicionado la convocatoria de oposiciones efectiva a conocer la tasa de reposición estatal, que es un asunto que se está dirimiendo todavía en el ámbito estatal. Por tanto, están trabajando sobre previsiones. Pues aquí nos gusta cumplir las normas. De todos modos, le voy a decir, en relación a los profesores de secundaria interinos de nuestra comunidad y todas aquellas personas que quieren entrar en este cuerpo de profesores. En primer lugar, que aunque no haya oposiciones este año, porque en las oposiciones habrá oferta pública de empleo, pero ya no va a dar tiempo para cubrir las plazas de secundaria, porque tienen que celebrarse entre San Juan y finales de julio, necesariamente. Pues es un tipo de oposición que convoca a miles de personas y no podría ser de otra manera. Les diré que, aunque no haya oposiciones este año, las cerca de 800 plazas que tendríamos que haber sacado este año se acumularán a las que corresponda el año que viene. Y, además, le diré que este año vamos a hacer una baremación de interinos para poder convocar plazas en algunas especialidades donde no tenemos esas listas de interinos. Y también les diré que estamos esperando, yo con más esperanza que ustedes, de que se suprima la tasa de reposición y, por tanto, a lo largo de los próximos años vamos a ir recuperando también por esa vía o vamos a ir convirtiendo a profesores interinos en profesores permanentes. Fíjense, cuando habla de recortes de profesores interinos es importante que la gente sepa que a nosotros no nos supone un ahorro un profesor interino. De hecho, nos cuesta más un profesor interino para, gracias, ahora mismo, presidenta, un 5% de coste salarial más. O sea, que no es ningún recorte. Y, además, debo decirle que los profesores interinos sí tienen derecho a vacación. Los que no tienen derecho a vacaciones son los profesores que cubren sustituciones cortas. Que no es, claro, ejercen su trabajo de modo interino, pero no son interinos. No es lo mismo, son situaciones diferentes. Muchísimas gracias. Gracias.